Buenos días. Vamos a vestirnos, que nos vamos al cole, chicos. Y Alonso, ¿qué está haciendo? ¡Uy! Alonso, no. Cierra el agua que te mojas, cariño. Cierra el agua, tesoro. Muy bien. Vaya peligro. Se pasa el día ahora abriendo el grifito. ¡Ay, ay! Gonzalo, nos vestimos, cariño. Mirad qué guapos quedaron el otro día, que los llevamos a la pelu. Y le han hecho un pelo ya de fresquito de verano. Y de mayores. Parecen más mayores y se le ve, parece más el cuello. ¿Verdad? Vas guapo. Vas guapo, Gonzalo. Y voy a ponerle hoy el bañador de tinicóton y la camiseta de limo básic, con sus andalias zaxi. Y es que hoy les toca piscina. Los lunes, los miércoles y los viernes les toca piscina. ¡Qué bien, Gonzalo! ¡Qué suerte! Así estás de morenito, cariño. Les voy a meter unos calcetines en la bolsa del cole. Porque mirad qué callo se le está haciendo de gatear. Como Gonzalo va así arrastrándose, se le está haciendo los pies llenos de heridas. ¡Uy, qué tienes! Pobrecito. ¡Cucú! 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 ¡Mirad qué guapo ha quedado Gonzalo! ¿Y Alonso? ¿Dónde está? ¡Ey! ¡Ven aquí tú, que te toca! ¡Ven, que te toca la gachija! Os enseño mi outfit de hoy. Voy a poner esta camisa, que es súper bonita, que es de Bow & Stripe. Esto es short de Zara, que me los compré en rebajas y no me los quito porque voy súper, súper cómoda. No me aprieta en nada y para estar sentada en el trabajo son geniales. Y tienen una largaria que para ir a trabajar, aunque sean cortos, están bien porque no se me dé nada del culete. Está bien esta largaria. Y luego estas sandalias le dan a Brown, que son de tacón, pero como tienen el tacón tan ancho y la plataforma, son súper cómodas. ¿Quién hay por ahí? ¿Qué estás haciendo, tesorete Alonso? La lagartija y el tete. Gonzalo, ¿qué estás haciendo tú solo allá en el pasillo a oscuras? ¿Qué estás haciendo, tesoro? Ah, que estás jugando con la pelota y las chanclas. Vaya juego. Venga, a ver si sube el papá de pasear a Lola y nos vamos al cole. Al final va a llegar la mamá tarde a trabajar. ¡Ay, que te pilla! ¡Ay, que te pilla! Venga, vamos a limpiar las piernas que de gatear las llevas negras y no vas a llegar al cole con las piernas negras. Van a decir tus compañeros, pues ¿de dónde viene este chico? ¿De dónde viene este chico? Venga, Alonso, vamos a limpiar tus rodillas y las manos. ¡Ay, qué rabia! ¡Ay, qué rabia! Ya he llegado. Está chispeando. ¡Ay, qué rabia! Ahora que viene el fin de semana, como esté el fin de semana lloviendo, me pongo a llorar. Con las ganas que tengo de ir a la bici, tomar el sol, a la playita. Oye, por cierto, ahora que veo el Forescore de fondo, anoche me dijo una de las chicas que me sigue en Instagram que le ha tocado a ella el coche porque se sorteaba. Igual que me lo han cedido a mí tres meses para hacerle un poco de publi y compartir un poco la experiencia con el coche. También, si te registrabas en un link que daba Ford, podías optar tú también a que te tocara el coche tres meses. Pues lo compartí con mis seguidoras y una de ellas le ha tocado. Me mandó un mensaje anoche y dice, ¡Ah, tío, que me ha tocado el coche! ¡Qué ilusión! Me encantó que le tocara. Y ahora están... Bueno, ayer fue cuando sortearon en la web de Hawkers, por comprar gafas entrabas automáticamente en el sorteo del coche. Pero sorteo, sorteo de que te tocaba, no una sesión de tres meses. ¡Qué bien! Además estaba toda la web al 50%, súper bien. Bueno, voy a subir a ver quién hay por ahí por la oficina y a desayunar, que hoy tocan donuts. A ver qué desayuno. ¡Qué pintaza! Hola, mi cocinero favorito. ¿Por dónde anda? Hola, buenos días. Hola, Eloy. ¿Qué tal? Muy bien. Preparando. La oficina para mí sola. Está Eloy y yo. Mira, este es mi sitio ahora. Que hemos cambiado las mesas y un poquito la oficina. Antes las mesas eran blancas, eran las zonas así marrones. Arriba han puesto como una mesa de DJ. Y tengo la mesa de ping-pong detrás, que me pone en negra todo el día jugando al ping-pong y dándome con la pelotita. ¡Qué bien! Ya he salido de trabajar y nos han dado a todos un flotador gigante de cisne de regalo. Han dicho que es un regalito para que disfrutemos del verano. ¡Qué ganas de hincharlo! He visto las fotos y es gigante, gigante, gigante. Me voy a por los peques a la guarde y le daremos de un yogur algo rapidito. Y nos vamos al centro comercial que tengo cosas de rebajas que compré para devolver. Y quiero dar una vuelta porque el sábado tenemos una cena y tengo un vestido así arregladito, pero voy a ver si veo otra cosa que el vestido me queda, creo que un poco grande. Es de antes de quedarme embarazada de los nenes. Y como he perdido tanto peso, me noto así que se me ha quedado un poco saco de patatas. Pero bueno, si no encuentro nada me lo pondré. Tampoco queda tan mal que yo soy un poco exagerada. ¡Mirad a qué chico más guapo y recogido! ¿Sabéis quién es? ¿Quién es este chico? ¿Lo reconocéis o no? Dile, soy Alonso, con la boca torcida. ¿Qué te pasa, cariño? ¿Cómo lo has pasado hoy? ¿Que ya es fin de? ¡Es fin de, bien! ¿Estás contento? ¿Has pasado buen día? Venga, vamos a recoger al tete. Y Gonzalete, ¿cómo ha pasado el día? Uy, cuidado que viene un coche. Dile adiós al coche. Adiós. ¿Cómo ha pasado Gonzalo el día? Hoy te has portado bien, ¿eh? Menos mal. Es que estábamos un poco preocupados. Porque ha llegado una niña nueva a su clase y se ve que le ha cogido manía. ¿A que sí? Y le pega y le muerde. Y eso no nos gusta, ¿qué no, Gonzalo? A que no se muerde ni se pega la nena. Es pequeña, hay que cuidarla. A las nenas se les da besitos, caricias. ¿Qué te pasa? ¿Es que estás cansadito, Gonzalo? Venga, que ya es fin de semana. Y vamos a estar juntos. Y vamos a ir a la pista, a la playa, lo que queráis. Vamos a hacer lo que os apetezca. Venga, vámonos a por el papá, que está solo en casa. Vamos a por él. ¡Ole! ¡Ole la moto! ¿Qué estáis comiendo? Un poquito de fruta. Un poquito de fruta. Que como merendáis a las tres, si nos da hambre enseguida, que sí. Yo voy a merendar un melocotón, que estoy ya súper empachada, porque hoy en el trabajo han hecho una fidegua más buena. Estaba riquísima, riquísima. Y me he comido un plato enorme. A ver los peques que han comido hoy. Viernes 15. Puré de verdura y fruta o helado. ¿Habéis comido helado? Pero si vosotros sois pequeños y se hielan los dientes. ¿Habéis comido helado? ¡Ah, qué bueno! ¡Ay, gracias, tesoro! ¡Ay, ay, ay, ay! No me pegues, no me pegues, Gonzalo. Estás últimamente muy pegón. ¿No se pega? No, no. Y nos hemos venido al centro comercial. Estamos dando vueltas por las tiendas. Y ahora está el papá probándose una camista para la cena de mañana. Mañana os quedáis con la Abu. Y nos vamos nosotros de fiesta. ¡Ay, ay, que me pega el nene! No se pega. No se pega, Gonzalo. Yo me he cogido un vestido, luego os lo enseño. Así, un poquito más... ¡Cuidado, Gonzalo! No se pega. No se pega, cariño, nene, que se hace daño. Pues eso que os estaba diciendo. ¡Gonzalo! ¡No, ya vale, cariño, te harás daño! Me he cogido un vestido así, un poquito más sexy, más ajustadito y un poco más corto que el otro. No me lo he probado. Por lo que con la jerecilla no puedo entrar al probador, si no se ponen como locos. Luego me lo ponen... ¡Oye! ¿Por qué le pegas al cete en la cabeza? Te estás haciendo un poco malo. Luego me lo probaré a ver si me gusta y si no pues me pongo el otro, que parezca un saco de patatas. Vea la mamá, no se enseña nada bueno, ¿eh? Venga, coge. Coge un gusanito de Peppa Pig. Muy bien. Y Gonzalo, ¿quieres? Coge uno. No, la bolsa no. Tienes que coger uno, que la bolsa es para los dos. Tal, tal, tal. ¡Hala, qué burro! No, ya está uno. Nos hemos sentado aquí en una terracita a que estén en los peques y ha ido Dani a la sala de lactancia a calentar los potitos. Y aquí nos tengo comiendo gusanitos para que aguanten un poco, que le vuelven locos. Gonzalo está, mirálo, está nervioso, perdido. No, Gonzalo, pues solo quedan dos, uno para el tete y uno para ti. Y ya está. Abre la boca. ¡Ay, qué susto! Toma, toma agua. Abre la boca. ¿Tú quieres, Alonso? Toma, abre la boca. Muy bien, abre, abre. Toma agua. Vamos en el coche y íbamos dirección a casa, pero nos ha llamado la familia y nos han dicho veniros a Santa Pola a cenar que estamos todos aquí en una terraza y nos hemos animado y nos vamos para allá. Estamos un poco cansados, pero bueno, es que si no luego el fin de semana se nos pasa volando y así hacemos cositas y vemos a todos los primos que tenemos ganas, aunque los peques se van a dormir enseguida. Están reventados los pobres. Oye, ¿quién hay ahí debajo de la manta? ¡Ah, cucú! Estos chicos a dormir. ¡Ay! ¿Dónde está Alonso? ¡Ah, está aquí! ¡Cucú! Vaya suerte hemos tenido. Estoy en proceso de dormirlos para que nos dejen cenar y se nos ha puesto una cabra con la música al lado. Aquí está toda la familia cenando y se está súper a gusto porque hace calor pero no mucho. Hace incluso un poquito de fresquito. Así que estamos de lujo aquí en la terraza, pero están los peques intentando dormirse. Mira, Alonso está aquí cae, pero madre mía con esta música. Vale, ya nos vamos que estoy reventada. Tengo hasta los ojos ya súper rojos del sueño que tengo. No puedo más que hoy. Ha sido en el trabajo un día duro y parece que para los pollitos también ha sido duro. Madre mía, han caído los pobres que las tengo. ¡Ay, qué bonitos! Están ahí sobaditos. Pobrecitos, ahora a despertarlos para mostrarlos en el coche. ¡Ahora a despertarles! Si, si nos va a pasar lo mismo, ya nos vamos al coche, y hasta aquí no estupendo, ¿eh? No, ya nos fijaremos, ya nos fijaremos, ya nos fijaremos. Ahora, si nos vamos a hablar, vamos a hablar. No, que raro estás. ¡Qué raro estás! Estamos haciendo el bibi. Fresquito. ¿Que a ti te gusta fresquito ya? Una, dos. Está aquí Gonzalo ayudándome. Que se ha despertado un poquito, ¿verdad cariño? Uno, cuatro y cinco. Y ya enseguida a dormir. Vamos a poner el pijama y a dormir otra vez enseguida. ¡Qué sueño! La mamá tiene mucho sueño también. Así se mete contigo en un carrito a dormir. Vamos a cerrar el bibi. ¿Qué te pasa Gonzalo? ¿Es que quieres leche? Toma. ¿Quieres leche? Toma. Toma leche. Toma. ¡Ay, qué contento! ¡Uy! ¡Me cachis! Así. Venga, tómate la leche tú. Tómatela tú, venga. Que está fresquita, como a ti te gusta. Venga, que te manchas. Mira, ahí. Me cachis al ojo. ¿Está bueno? Vamos a dormir, babacito. Eres un bebé grande, ¿a que sí? Ahora ya eres un bebé grande. Alonso, ¿te ha acostado el papá en la cama del tete? Esa cama no es tuya, cariño. Esa cama es del tete. ¿Te has acabado la leche? ¿Te la has acabado o no? Buenas noches, mis chicos. Que os queda poquita leche y a dormir. Y mañana es sábado. ¡Qué bien! A estar todo el día juntitos y con la familia también. Que hemos estado con los primos, pero habéis estado durmiendo. ¿Qué te escondes detrás de la serpiente, Alonso? ¡Ay, qué pie! ¡Qué asoma más bonito! ¡Uy! ¡Ya se ha acabado! Este se ha acabado ya. Muy bien, cariño. Y tu chupi de dormir. Mira, está aquí. Toma. Buenas noches, tesoro. Esa es la posición de dormir de Alonsete. Así mañana, por la mañana estará igual. Y Gonzalo, ¿te queda poquita leche? Mira, ya está. Vale. Otro que ha terminado. No, ya está, ya está. No puedes beber tanta leche. Y tu chupi de dormir. Toma, cariño. Vale. Póntelo hoy a dormir. Ah, media vuelta. Esta es la posturita de Gonzalo. Pero Gonzalo sí que se mueve más durmiendo. Mañana cuando venga, lo mismo. Tiene la cabeza donde tiene los pies. O a saber. ¿Dónde vas, Alonsete? A darle la buenas noches al Tete. Dile buenas noches, Tete. Hasta mañana. Ya están los peques durmiendo. Y voy a enseñaros el vestido que tenía pensado ponerme para bañar a la cena. Y el que he comprado, que seguramente sea el que me ponga. Mirad, este es el que me he comprado. Que es de Zara. Y valía 30 euros, que está bien, no es excesivo. Y creo que luego le voy a poder dar uso. Porque es un vestido así con brillito, corto. Y encima lleva así la puntilla, estilo lencero. Que creo que va a quedar muy bonito. No sé, mañana me lo probaré. Y el que más me guste, me pongo. Pero este de momento me ha gustado mucho. Y el que tenía pensado, que es precioso. Y para mi gusto es más bonito que este. Pero me queda como si fuera un saco de patatas. Mirad. Y abajo, esta puntillita delante lleva este escote, que es así transparente. No se ve el pecho, pero se intuye que hay algo detrás. Y mirad qué espalda más chula. Este vestido le tengo mucho cariño porque fue el que me puse para mi graduación de la universidad. Y me encanta. Y me encanta. Lo que pasa que en esa época estaba un poquito más rellenita. Tenía los 4 o 5 kilos que me faltan ahora. Y me queda un poquito grande. Así que mañana me lo pruebo los dos y a ver cuál me gusta más. Y he entrado a Primark a devolver unas cosas que me llevé sin probar. Y luego me las probé aquí en casa y no me gustaba cómo me quedaban. Y lo he cambiado por esto. Son dos capitas de Nemo súper chulas. Bueno, de Nemo. Son de Dory, de la peli nueva. Y me han gustado mucho. Es que el otro día probé unas que me regaló mi tía de estas con capa que lleva para meter las mangas. Y cae así cuadrado. Y es comodísimo, comodísimo. Porque los peques cuando le ponía la toalla de toda la vida así enrollada. Claro, como no pueden sacar los brazos. Siempre se ponían a gritar ¡ay, ay, ay! Y estaban incómodos. Y con las capas, como pueden sacar los brazos. Le pongo la capucha y van estupendamente. Y las pueden llevar un montón de rato y así se secan mucho mejor. Y tengo unas en la playa. Unas que las he dejado en la guardia porque tienen piscina tres días a la semana. Y digo, voy a cogerme otras dos para tenerlas aquí en casa. Para cuando vamos a la playa o a la piscina, al campo con los primos. Así que he escogido estas de Dory. Bueno, pues ya me despido. Que voy a tomarme algo y a dormir. Que estoy bastante cansada. Se nos ha hecho la una entre unas cosas y otras. Pero que se estaba tan a gusto ahí en la terraza. Que no teníamos ganas de recogernos. A ver si Dani sube. Que ya habrá terminado Lola de hacer pis. Y a dormir. Y mañana a pasar el día en familia. Nos vemos pronto.